Este viernes se realizó un simulacro para intentar dar respuestas ante posibles emergencias por sismos que se puedan presentar en cualquier momento en El Salvador. En este participaron distintas instituciones como la Dirección General de Protección Civil y la Fuerza Armada. Víctor Posada, Director de Protección Civil Municipal, comenta más sobre la actividad. Estas acciones se realizan con el fin de promover, culturizar y sensibilizar a los capitalinos de la importancia de contar con un plan de emergencia tanto en sus lugares de trabajo así como en sus lugares de residencia. Hemos trabajado articuladamente con los miembros que integran el Sistema Municipal de Protección Civil. El simulacro llega teniendo en la memoria el terremoto del 10 de octubre de 1986, que ocasionó mucho luto y dolor en las familias salvadoreñas. Roberto Cruz, Director Ejecutivo de Comandos de Salvamento, explicó cómo fue ese momento como rescatista. Faltando 10 minutos para las 12, fue el estruendo y fue una situación que la base de nosotros se movió para todos lados. Aquí era la cantidad de familias que venían, que supuestamente las personas de ellos estaban ahí trabajando y nos decían a nosotros, sáquenmelo, sáquenmelo. Y ese constante, ayuden a las personas. Además, Cruz mencionó la ayuda que aportan los simulacros para tener una idea de cómo se podría actuar frente a la posibilidad de un terremoto. Esto nos da la capacidad a que cada institución, en base a lo que está aprendiendo, a las capacitaciones que se les están dando, lo pongamos y todos. Tú viste ahora el tipo de coordinación que había entre las instituciones. ¿Qué hubiera pasado hace 30 años? No había ningún tipo de coordinación. Entonces, ahora hay un tipo de coordinación y eso nos ayuda más a articular los esfuerzos para ayudar más a la gente. A 36 años del terremoto de 1986, de magnitud 5.7 en la escala de Richter, y que hasta la fecha ha sido uno de los más destructivos y también el que más muertes ha provocado, se busca con estos simulacros dar mejor respuesta para evitar afectaciones tan grandes como las de esa vez. Para laprinzagrafica.com, Gabriel Guzmán.